Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo let's play de Asuras Gruath, retomándolo desde donde lo dejamos. Después de un capítulo 2 extremadamente corto, un vídeo que apenas duró 15 minutos y en el que jugué en torno a un minuto, nos enfrentamos al episodio 3, Infierno en Gaia. Ahí tenéis un resumen del anterior vídeo, asesinaran a la mujer de Asura, su hija fue secuestrada y encima le acusan a él de haber matado al emperador. Mucha mierda para una sola persona. Juguemos el episodio 3, Infierno en Gaia. Buenas tardes. ¿Se acuerdan de los olos? Clares. ¿Se acuerdan de estas situaciones? ¿Se acuerdan de los olos? ¿Se acuerdan de las olas? ¿Qué es lo que se puede hacer? No se puede entender que no se puede entender. No se puede explicar, pero no es muy interesante. ¿Qué es eso? Eso es lo que es importante. ¿Tienes que se olviden de quiénes? Me... Bueno, hazlo. Si se cae, no volverá a salir en la vida del naraca. Si se cae, no volverá a salir en la vida del naraca. Eso es, ¿qué es lo que? Si no, si no, si no, no hay que ir a ti. Si no, si no, no hay que ir a ti. Si no, no hay que ir a ti. Aunque no hay que olvidar eso, pero no hay que ir a ti. No hay que ir a ti. No hay que ir a ti, Asura. La llama de la ira. Por supuesto. Tutorial. Por fin. Bueno, por fin entre comillas. No hay que ir a la espada. Pero no hay que ir a la espada. No hay que ir a la espada, como es la espada, como es el tipo de billones de la espada. Con eso ya te quedaste Que en el anterior vídeo Podríamos usar el triángulo de manera ilimitada Supongo que eso será cuando Asura está cabreado Supongo, claro Supongo que ya no está seguro A ver si nos lo dan ya por... Vale, objetivo conseguido Si mantenemos pulsado círculo Resulta cometida Hombre, di que el combate tampoco se tenga mucho misterio De hecho seguramente el juego se me va a volver un tanto repetitivo Y llegados a cierto punto Pero aún así el juego mola No sé qué tiene, pero me gusta Y por eso era por el hecho de que hace mucho que no vea animes Ya que últimamente me da más por los magas Pero esto me gusta Coño, que me mola No, pero lo dicho El juego llega a un punto que se vuelve repetitivo Porque las mecánicas de combate van a ser siempre estas Este tipo de combates y los de disparos Entonces, claro Llegar a un punto en el que será una de... Joder, otra vez ¡Qué ataque tan especial, eh! Me cago en la puta Si el ataque especial era sencillamente volver a hacer esto Un gorilo un poco más grande Bueno, que este hay que pegarlo, digo yo Venga, pégame gorilita Uy, pequeño fallo ahí del ataque de frío Ya sabemos esquivar, venga No me dejo fijar blanco El botón que aparece indicado en la pantalla justa ¡Bum! ¿Dónde estaba acordando del vídeo de ayer, eh? Es que un minuto de juego No tiene ni punto de color con este, coño Pero ni punto de color Hoy va a ser todo lo contrario, yo creo Pero todo lo contrario Bueno, calla, que tenemos que defendernos Ya me había olvidado Venga, pégame ¡Ay, muy bien! Con todo lo gordo Bueno, con todo lo gordo no Eso no nos es agradable Ni para ti ni para mí ¡Venga! Las mantarrayas Sorprendente que August puede invocarlas No os preocupéis No tiene ningún tipo de poder sobre los Gogma Al menos no penséis que es malo No como lo estáis imaginando A lo mejor la niña está pensando ¡Uh, controlan a los Gogma! ¡Augus, es malo! En cierto modo sí, es malo Pero no tiene nada que ver con los Gogma Es una alta Es una persona que vive para luchar Ah, que tengo que cambiar de objetivo Me cago en la puta No presta atención Tengo que leer arriba, tío Se me olvida Luego pasa lo que pasa Pero bueno, eso me pasa en todos los putos juegos No pidas, tío Vale, ahí está ¡Ay! ¡Hijo de putilla! Espérate ¡Ay! No, se me sale de rango Espérate Ahí, muy bien Venga, ven ya el mono Muy bien Perfecto Lo hace con una sola mano No quiero ni pensar cuando lo hago con las dos Está fuerte el hijo de puta, ¿eh? ¡Ay! Con el izquierdo Él estaba dando con el derecho En lugar de El izquierdo Para mover el El puntero ¡No! Ha caído Son of a bitch Venga, uno más Lo te doy a ti Bueno, que tú serás invulnerable A mi madre Yo creo que ya, ¿no? Ah, pues no ¡Buah! Olvídate Te paso por no juntar Cuando está disparando ¡Ay! Dios Control es un poco impreciso Se te va mucho Esto me parece que los tíos parecen como robots ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, supongo que sí, ¿no? Porque resalta bastante la diferencia de estos semidioses respecto a los humanos Están mucho más como articulados Lo dicho, como robots Parece un robot Sobre todo Asura Está formado como por muchas placas Eso me parece a mí, vamos Vale, por fin nos sale la barrita Por fin ¡Hala! ¡Hala! Esa hostia iba a doler, ¿eh? No me aparto ahí justo en un momento ¿No sé qué llamaba así un personaje de Charlie y la fábrica de chocolate? Creo que sí, ¿eh? ¡Hala! Y ahora me enfado, hijo de puta Vale, y ahora el objetivo es llenar la barra de furia Y esta es toda la mecánica del combate Siempre va a ser así Llenar la barra de furia Y cuando la tengamos llena Podremos, ya sabéis Pasar a la siguiente fase y demás ¡Hala! ¡Venga! ¡Bum! Vale, a ver si lo conseguimos ¡Excelente! ¡Excelente! Y... ¡Excelente! ¡Perfecto! Me encantan esas cosas ¡Vaga! ¡Cómo mola! Tiene un humor muy tipo Dragon Ball No sé si os habéis dado cuenta Aquellos que vierais la serie o algo por el estilo Yo he visto muy poquito Dragon Ball Pero al menos me recuerda mucho a él ¡Bum! ¡Bum! 僕が así Fue con un buen corriente ¡Hum! ¡Bum! ¡Fue con特 change! ¡OneА 그럼 ya! Jame otra vez ¡Suscríbete! ¡Bum! ¡E nichts quickly ¡Estoy bela you ¿El amor no? ¡O��� worked no para Por eso ... No es desil Está entrando en trance ¿Se habrá acabado ya el momento de jugar? ¡Ay, pues no! ¡Coño! Digo, ahora no me voy a cortar nada hasta el momento en el que el hijo de putilla de... Coño, el que tiene el abrazo de oro, ¿cómo se llama? ¿El Wirgen o Wirgen o no sé cómo se llama el tipo? Nos mandaba a tomar por culo ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Wirgen! ¡Coño, coño! ¿Cómo se llama? ¡El hijo de puta! ¡Wyzen! ¡Wyzen! Se llamaba Wyzen el tipo El momento en el que Wyzen nos atacaba Venga, pues Vamos aquí con todos Hicinamos la barra de furia Acá atrás, Calamandrasca Que es seguramente buenas hostias, ¿eh? ¡Ay, vaya! Ya no había nadie aquí a pegar El problema es la cámara Tienes que estar moviéndolo tú con el joystick Y eso puede ser un poco problemático Cosa que no es poco habitual, pero... Cuando se pega la cámara y quieres seguir pegando a la vez Venga, ya, acabamos enseguida La barra azul es nuestra vida Por si no lo habéis confiado ¡Ay, vaya! Dan bastante mal rollo estos soldados, ¿eh? Que te lo digo. Más allá del hecho de que ahora sean rojos, dan muy mal rollo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!